Música Tras la nula acción de las autoridades para optimizar el estado de las calles en la ciudad, un par de ciudadanos decidieron hacer su agosto y contribuir a la mejora de una vialidad. El mal estado de algunas calles en Tuxtla vuelve en la rutina un caos y más cuando se trata de las únicas vías alternas por la construcción del paso a desnivel de Libramiento Sur. La calle 12 Sur, desde el tramo que comprende de la 11 hasta la 15 Poniente, se volvió la ruta de escape con motivo de las obras. Sin embargo, el estado en el que se encuentra genera un caos. Música Por unas monedas, Alerta Chiapas